Hola que tal amigos de Notiblogs Express, hoy vamos a hablar de Sol Ibarguen, la supuesta amante de José José. Y es que a dos semanas después de la muerte de José José, siguió el escándalo, pero a esta ocasión ya no fue Sarita Sosa, ni Zara Salazar. Más bien, esto con una supuesta amante, con la que el príncipe de la canción anduvo cuando estaba casado con Anel Noreña. En el programa Ventaneando dieron a conocer la identidad de esta tercera en discordia, y se trata de una mujer originaria de Monterrey, de nombre Sol Ibarguen. Según lo relatado, en la emisión de espectáculos, Sol tuvo una relación extramarital con José José en la década de los 80. Incluso la mujer afirmó que el disco Secretos había inspirado su amorío. No obstante, hay quienes no creen que esto haya sido cierto, pues también se dio a conocer que Sol tuvo un hijo, y se presume que es de José José. Mientras siguen apareciendo más detalles que confirmen esta situación en redes sociales, Sol se ha dedicado a presumir sus fotos, donde luce muy bella, ahora que su nombre se dio a conocer en medios de comunicación. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de esta mujer? ¿Crees que solamente se está aprovechando de la situación? ¿O piensas que así tuvo algo que ver con el príncipe de la canción? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.